En conferencia de prensa, la Dirección de Turismo presentó a los restaurantes y bodegas de la localidad que nos representarán en la Feria Internacional Mixtura, llevando lo mejor de la culinaria tacneña. De los empresarios van a estar La Glorieta, nos acompaña también Miguelito Vega que está yendo a Lima con La Glorieta, de la misma manera también el restaurante Frontera, llevando al picante a La Tacneña. Van a ir también las bodegas de vinos y piscos, va a estar Don Miguel, Santa Elena también y va a estar Bodega Tacna. Ellos ya han tenido una coordinación directa con los organizadores de Mixtura, porque Mixtura no solamente es una feria a la que tú puedes llegar de un momento a otro, sino tienes que tener un producto de calidad que cumpla los estándares de calidad para poder ser promovidos, porque a la Feria Mixtura no solamente llega gente de la capital, sino llega gente extranjera, que llega a Lima específicamente para esta feria. Entonces ya se ha invitado, ha venido una comitiva especial a Tacna para poder probar los platos, han hecho los muestreos, los análisis y han invitado a los mejores platos de Tacna, a los mejores restaurantes de Tacna, de la misma manera y con las bodegas, a las bodegas que cumplen con los estándares de calidad. La representación tacneña estará desde el 4 al 14 de septiembre en Mixtura. Carmela Corría indicó que esto impulsará el turismo local, pues se cuenta con restaurantes y bodegas de excelente calidad. Impulsa muchísimo, porque como te comentaba, a Mixtura no solamente viene gente de Lima, de los diferentes distritos de Lima, sino a Mixtura va gente de todo el Perú y también gente que llega, los turistas que llegan especialmente para esta feria. Nosotros hace dos semanas hemos sido catalogados como el mejor destino culinario gastronómico de Latinoamérica y ya habíamos tenido antes calificaciones similares, entonces eso ha generado que muchos de los extranjeros que nos visitan vengan al Perú por nuestra gastronomía y sobre todo a la feria de Mixtura por la gastronomía. Eso impulsa el participar, el que nuestros empresarios tacneños de restaurantes, de las bodegas, presenten nuestros productos de bandera de Tacna, impulsa que ellos conozcan allá nuestro producto y quieran venir a conocer a Tacna y disfrutar de nuestros productos aquí en nuestro mismo lugar, en nuestra región. Además de estos restaurantes y bodegas, Tacna será presente con humitas, pastel de choclo y alfajores de sama.